Penelope Cruz se ha puesto en las manos del fotógrafo Peter Lindbergh para el calendario Pirelli de este año. Sencilla, relajada y muy natural, la actriz ha aguantado horas de iluminación y retoques de maquillaje para una sesión muy especial. Con abrigo negro oversize y piernas al aire, Penelope ha mostrado su lado más sensual en un calendario que pretende liberar a las mujeres de la perfección y los ideales de belleza. Dice que posar ante Peter ha sido mágico porque se enfrentaba ante algo desconocido, algo que afirma necesariamente. Como una adicción para todo lo que hace, una Penelope sin apenas maquillaje que ha desnudado su alma en el polémico calendario, como lo han hecho otras 13 estrellas de Hollywood.